Si me tocan esas plantas... ¡Ay no! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Ah! No pude... ¡Se murió! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de máquinas arcade. Como verán, hoy voy a jugar a este juego, este jueguito bastante desconocido titulado Blueprint o Blueprint o como se diga. Un juego que la cual fue lanzado en el año 1982 por la empresa Midway que es un clásico bastante desconocido que la cual en el día de hoy voy a jugar y mostrarles para que conozcan más de estas joyitas del arcade que se quedaron olvidadas en el tiempo. Pero bueno, a estos videos yo les voy a... hago esto, estos gameplays los hago más que nada para eso, para mostrarles para que conozcan un poco estos juegos que ustedes no conocen, que ni sabían que existían. Pero bueno, acá dice, colecciona todas las partes, la máquina, sí, nos dice más o menos de qué trata. Así que, bueno, no perdamos más tiempo. Vamos a comenzar. Bueno, el objetivo de este juego consiste en que, bueno, vamos controlando este personaje que en la cual tenemos que ayudarlo a salvar a la chica que está ahí arriba que está siendo perseguida por un monstruo así jorobado que la cual tenemos que tratar de que no haya, que no la atrapen, porque si la atrapan, chau, se acabó, perdemos. Hay una bomba. Bueno, tenemos que ir agatando las piezas de la máquina esa para poder, como mucho, sí, para poder, como les digo, sí, para poder construirla. Tenemos que evitar las bombas, si agarramos una bomba tenemos que ponerla en el agujero y eso nos permitirá evitarlas para que nos maten. Aunque de vez en cuando puede salir un monstruito que es la cual nos puede desarmar la máquina, así que hay que tener cuidado. Y una vez que armamos la máquina tenemos que apretar Start y dispararle al monstruo. Con la máquina. Y ahí está. Pasamos al primer nivel. Es bastante simple. ¿Qué hay que hacer en este juego? Desarmamos a la chica y pasamos al siguiente nivel. Allá. Bueno, tenemos un botón de correr que en la cual nos sirve para... No sirve para poder escapar más rápido de las bombas. Hay que tener cuidado. ¡Ay! Con esas plantas. Si me tocan esas plantas... ¡Ay no! Bomba, bomba, bomba. ¡Ah! No pude. ¿Qué estaba ese monstruo rojo? Si me agarra con él, como habrán visto... Me mata. ¡Ay! 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 No tenía escapatoria. ¡Hay una bomba! ¡Dale! ¡Ajá! Afuera. ¡Hay otra bomba! Cuidado con las plantas estas. Si las tocamos, nos matan. ¡Ah, bueno! Me mataron... Ay, pero no me acuerdo más o menos como... ...dónde estaban las otras piezas. Ahí estaba otra. Cuidado con las flores. ¡Apa! Las bombas rojas tengo que... ...sacármelas de encima rápido, porque si no... ...me explotan rápido. ¿Cómo va a ser un problema? Bien, ahí armé de vuelta a la máquina. A ver, ¡parale! ¡Eh! ¡Bien! Me dieron una vida por los 20.000 puntos. ¡Bien! Pasamos... ...mi secuencia... ¡Ah! Me percieron dos monstruos. Bueno, y ahí pasamos al tercer nivel. Así que vamos a ver cómo... ...cómo lo hacemos. Tenemos que entrar... ...a las casas para poder... ...conseguir las piezas. Pero eso sí... ¡Upa! ¡No! Por favor, inténtalo de nuevo. Sí. Eso sí, un consejo que yo les doy. No entren siempre a la misma casa... ...porque si no les va a salir una bomba. Las bombas... ...recuerden que nos pueden... ...quitar una vida. ¡Ay, no! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me pegó la planta esa de mierda! ¡Ah! ¡Ah! Me quedan dos vidas. Bueno, por suerte le puse cinco vidas a este... ...juego. Para que no dure tan... ...no sea muy corto el gameplay. ¡Ay, no! ¡El monstruo! ¡No, no, no! ¡No me lo desarmes! ¡Vení acá! ¡Ah! Eso sí, nos tenemos... ...una cosa que me olvidé decirles... ...nos tenemos que apurar... ...para salvar a la chica... ...porque si el monstruo la atrapa... ...también perdemos una vida. Así que hay que... ...rescatarla rápido... ...a la vez. Así que será mejor que me... ...apure... ...un poco. ...no... Me dejó con la pieza. ¡No! ¡Perdí! ¡Ay, qué cagada! Quedé con 29.100 puntos. Pero ¿saben qué? Voy a hacer otra jugada. Otra jugadita para que no... ...se haga muy corto el video. Así que... ...vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver si podremos... ...construir... ...hacerlo mejor. Vamos a intentarlo una vez más. Yo como máximo puedo llegar hasta el nivel 3... ...por si me lo preguntan. Yo ni... ...ni nada más. Allá... ...ahí va. Yo solo hasta el nivel 3... ...y ahí nada más. Nunca puedo llegar lejos. Más allá del... ...tercer nivel. Y sí, soy un desastre... ...jugando a esto. Pero bueno. No importa. Somos seres humanos... ...los seres humanos... ...a veces... ...no somos perfectos. Ahí viene el monstruo. Apaga. Toma. Fuera. Hay la bomba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! No, la va a atrapar. La va a atrapar. ¡No! ¡No! Me explotó la bomba. Encima me olvidé... ...para qué lugar... ...en qué casa estaba... ...ahí estaba. Estaba en esta. Eso lo malo. Te tenés que acordar. Ahí estaba más o menos. Ahí está. Él y gané. Pasa el primer nivel otra vez. Vamos al segundo. Es una... ...bastante... ...molesto... ...cuando te... ...cuando te... ...te tiran una... ...una de esas plantas. O sea... ¡Ay! ¡Ole! ¡Uh! No, 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 no. Ni lo desarmes. No, 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 no. ¡Eh! ¡Me lanzó todo! ¡Ah! No, pero lo va a atrapar. La va a atrapar a la chica. No. No me gusta esto. ¡No, no, 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 no! No, la agarró. ¡Nah! ¡Maldito! ¡Me la mataste! Ahora tengo que intentarlo de nuevo. No, no, le voy a desarmes. Vamos Ahí Bien Ahí va Vamos Pégale, pégale, pégale Dale Dale, 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 pégale Dale, que la va a atrapar Ahí está Justito Bien Esta es la secuencia Dos monstros le ponen así Esos robados No Y bueno, no podía No podía salir Si estaba Si tenía una bomba No, no, no puedo Es complicado salir Por eso Vamos a ver si lo puedo bajar Este nivel Ya veremos No, no, no sé ¡Pegué! ¡Maldita bomba! ¡Maldita bomba! ¡Me trolean las bombas! Vamos, ya casi lo armo... ¡Apa! No... Ahí está... ¡Vamos, vamos! ¡Esa! ¡Mirá, pasé otro nivel! ¡Por fin paso el nivel 3! ¡Bien! Estoy jugando mejor que la primera partida... ¡No! ¡Ay! Las bombas rojas son molestas... ... 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 Dale Ay no llegué Perdí Bueno que quedé Llegué al cuarto nivel Con 39.050 puntos Una buena jugada Para hacer la segunda Bien Muy bien Bueno gente Lo vamos dejando por hoy Este gameplay Esto fue el blueprint Para las máquinas arcade Espero que les haya gustado Y nos veremos en otro gameplay que suba Así que Nos vemos gente Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se playen en redes sociales Con gente random Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Si quieres formar parte De mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi PayPal Que también lo tendrás En la descripción Y por último Si quieres estar en contacto Te recomiendo seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal!